Vaya vida que llevo Solo como un asesino, sin mar y sin vino, con piedras de almohada Pero cuando llevo el puerto, siempre hay una vela junto a tu ventana No quiero hogar, tengo tus manos No hay otro sitio para mí No quiero tierras, no hay tesoro tan preciado como tus ojos La luz Soy el cordero negro que guarda los lobos lejos de tu huerto Soy esa bala perdida que ronda tu cama cuando estás dormida Solo como un asesino, sin mar y sin vino, con piedras de almohada Pero cuando llevo el puerto, siempre hay una vela junto a tu ventana No quiero hogar, tengo tus manos No hay otro sitio para mí No quiero tierras, no hay tesoro tan preciado como tus ojos No hay tres No hay tan preciado como tus ojos No hay tan preciado como tus ojos No quiero guardar, tengo tus manos No hay otro sitio para mí No quiero tierra, no hay tesoro tan preciado como tus ojos Claro No quiero tierra, no hay tesoro tan preciado como tus ojos